Ahora toca el turno de hablar de los desperdicios que puede haber dentro de un proceso productivo. Si bien pues ningún proceso es perfecto y dentro de estas etapas de fabricación, dentro de estas etapas de producción, pues pueden ocurrir ciertos desperfectos, pueden ocurrir ciertas anomalías que modifiquen la cantidad de productos que se encuentra dentro de justamente esta etapa de producción. Entonces por ello se puede decir que existen desperdicios que ocurren al inicio, justamente al inicio del proyecto, del proceso, durante el proceso como tal y hasta que se finaliza. Y hablando sobre eso, ahorita nos vamos a enfocar más sobre el desperdicio que ocurre al inicio. Cada uno de estos desperdicios, cada una de estas mermas que mencionamos, otra vez, al inicio, durante y al final de los procesos, puede ser normal o anormal. Normal es cuando es inevitable, que tú ya desde que estás costeando el producto, ya estás considerando que va a haber un desperdicio como tal. Que en una etapa, ya sea por tema físico, químico, propio de las materias primas, pues es inevitable a que ocurra. Ejemplo claro, no sé, al momento de que estás fabricando una silla de madera, pues probablemente en el proceso de fabricación, pues no va a estar al 100%. Tienes que repellar la madera y va a quedar a serrín. O sea, es normal ese desperdicio en cuanto a peso, no va a ser lo mismo que ingresa de peso a como va a finalizar esa materia prima. Cuando es anormal, se refiere a que hay un ingrediente más como culpa o era evitable o no hay un tema de control y puede ser que se rompa el producto, pues se considera como algo que era evitable, fue por torpeza o dentro de los procesos, como tal, no estaba bajo el control de la naturaleza o la fabricación del producto. Entonces es interesante conocer porque hay uno que afecta directamente o ya está considerando dentro del costo del producto, que justamente es el inevitable, que es el desperdicio normal, y el que no está considerando, el que fue fortuito, fue por culpa de alguien, es el anormal. Y ese estará fuera, considerado hasta que se haga una sumatoria del costo indirecto donde se agregará este desperdicio, ¿no? Y viéndolo como un mapa, consideramos que pues al inicio se puede agregar una materia prima 1, ¿no? En este caso aquí estamos planteando que se agrega acá la materia prima 1, recuerden que siempre se va a agregar al inicio. Y este proceso productivo parte de un cero, ¿sí? Al inicio, hasta que se convierte en un producto terminado, es decir, al 100%. Cuando el desperdicio ocurre, cuando el desperdicio ocurre al inicio, nada más estará afectando, nada más estará afectando la materia prima 1. ¿Por qué? Porque justamente ocurre acá. Entonces no hay un motivo para que efecte lo después. O ya trae consigo el efecto, la materia prima 1 dentro de todo el proceso, trae consigo ya el efecto del desperdicio que ocurrió al final. Sea esto normal o anormal. Estamos hablando que sea normal o anormal, ya la materia prima 1 tiene descontada esa merma o ese desperdicio. Diferente cuando ocurre al final. Cuando ocurre al final, el desperdicio estará afectando todo este proceso productivo. Todo este proceso productivo. Motivo por el cual afectará a todos los elementos del costo y se verá afectado ya en sí en dinero en el costo del producto terminado. En el costo de las unidades terminadas. Siendo así que afecta aquí en este caso a la materia prima 1, a la materia prima 2 y al costo de conversión que se va agregando durante toda la etapa de fabricación. Entonces con un ejemplo un poquito ya más numérico, vamos a considerar los siguientes elementos. Te dice este problema, este es un dato dado, que son las unidades iniciadas. Recordemos que las unidades iniciadas son las que se empiezan a fabricar en un periodo determinado. Lo que se empieza a fabricar en este mes, lo que se empieza a fabricar en el año, dependiendo los términos temporales en el que está dado el problema. El desperdicio como tal, ya te lo darán. Aquí te lo dan directo, que son 200 unidades de las mil. O sea, tú arrancaste con mil unidades y de esas mil, pues estarán desperdiciándose 200. Esto es interesante agregarlo porque inmediatamente que arranca la célula de unidades físicas, tienes que descontar el desperdicio. No antes, no existe proceso, no después del inventario inicial, porque si lo pones después del inventario inicial, estarías diciendo que el desperdicio ocurre después de este porcentaje de avance. Y no, como es un desperdicio el inicio, afecta inmediatamente al proceso desde su origen, desde que empieza, desde ese 0%. Por eso se resta inmediatamente después de las unidades iniciadas. Y así consigo traer lo demás como si fuera el orden tradicional y normal que tiene justamente las cédulas de unidades físicas. Recordando otra vez que estos datos son dados, con esto se arranca el periodo, este fue justamente el desperdicio, este es un dato dado que te menciona que habrá 600 unidades y que esas 600 unidades traen un grado de avance del 30%. Y después el inventario final también te lo darán para por fin concluir que en ese periodo se terminaron 500. Estas 500 ya considerando el desperdicio. En la cédula de unidades equivalentes, pues será una repetición prácticamente de lo tradicional que hemos visto en el costeo por procesos. Están las unidades terminadas, el inventario final, lo que viene en tránsito o lo que está en proceso en total, que son las unidades disponibles. Está el inventario inicial y están las unidades equivalentes. Recordando que las unidades equivalentes son estas unidades que se están fabricando, ¿no? Que traen consigo los elementos del costo y es pertinente al proceso actual, ¿no? Entonces, en este caso muy particular, nada más estamos manejando una materia prima y el costo de conversión. Recordemos que podemos tener diversas materias primas y el costo de conversión, entendiendo cuándo se agregarían el resto de las materias primas, ¿no? Sí, porque, como es el inicio, con la que se empieza todo proceso productivo, es con la materia prima 1. Con una materia prima, ¿sí? No existiría producto si no hay una materia prima con la que arranca toda la etapa, toda la fabricación. Entonces, todas las unidades que, en términos equivalentes, todas las unidades terminadas, pues tienen materia prima 1. Todas las unidades, independientemente del grado de avance, que en este caso es del 60%, todas esas unidades, las 900, traen materia prima 1. Todas las unidades que están disponibles traen materia prima 1. Todas las unidades de inventario inicial traen materia prima 1, por lo cual, estas 800, respecto a la materia prima 1, pues traen el 100%, o sea, traen todo, ¿no? Ahora vámonos con el coco. Aquí sí dependerá. Recordemos, y esto sigue siendo igual que un video pasado que realizamos sobre el costo de por proceso, se entiende que, como van quedando en el proceso del 100%, se va consumiendo mano de obra, se va consumiendo energía eléctrica, se va consumiendo lo equivalente a, no sé, al gasto o desgaste que tiene la maquinaria, pues nada más será respectivo. Si antes, si se traían 900, pues nada más se ha trabajado el 60%, por eso este es este 540. Lo mismo con el inventario inicial. De esas 600 que se trabajaron o que arrancamos, trae el 30% y por eso es el 180 unidades. Recordando que sí, aquí sí se involucra directamente el porcentaje de avance respecto al coco, ¿sí? Y en las materias primas, entender si se agregó o no se agregó, no, se agregó o no se agregó, respecto a en qué momento se podría agregar la materia prima como tal. Ahora sí, vámonos a lo nuevo, a lo diferente, respecto a lo que hacíamos sin desperdicio, que es el costear justamente el valor de la merma, el valor del desperdicio. ¿Qué viene acá? Recordemos que va a haber un desperdicio normal y un desperdicio anormal. El desperdicio normal es que desde su costo, desde el costo de la materia prima 1, porque recuerden que es al inicio, y al inicio únicamente, exclusivamente, va a afectar a la materia prima 1. Porque la materia prima se agrega al inicio, y es nada más que afecta a esta materia prima. El coco no se verá afectado, porque el coco se va agregando conforme avanza el proceso. El motivo por el cual, nada más afectará al costo de las mermas, al costo del desperdicio, a la materia prima 1. Este dato, los 10 mil pesos, es un dato dado. Este dato te mencionará que el producto, la materia prima del producto de ese mes, recordando que equivalente se refiere al periodo, a la manufactura, al costo del periodo, al costo de la manufactura, justamente, valga la redundancia, de ese lapso de tiempo que se está manejando en el problema, ese te lo darán directamente. Y en estos 10 mil, en estos 10 mil pesos, ya está considerando el desperfecto. En estos 10 mil pesos, en el caso del desperdicio normal, está considerando el desperfecto. De ahí en fuera, todos los datos entrarán igual, a la materia prima, todos los datos entrarán igual que en el costeo por procesos tradicional. Este dato es dado, esto sale de la sumatoria, recordando que una de las funciones principales de la cédula de asignación de costos, es valuar el inventario final. Esto puede ser, vamos nada más a cambiar de color. Si me piden el valor del inventario por PEPS, recuerden que es el costo, si, de las unidades equivalentes, entre las unidades equivalentes, y luego multiplicamos a las unidades de inventario final, y nos dará este dato. O si me lo piden por promedio ponderado, recordemos que es el costo de las unidades disponibles, entre las unidades disponibles, por las unidades de inventario final. Entonces, en resumen, en el costo de cuando existe un desperdicio normal, estos 10 mil ya tienen como tal el desperdicio. No es necesario hacer algún cambio. Efecto contrario, efecto contrario cuando el desperdicio es anormal. Cuando decimos que el desperdicio es anormal es que no está considerado como tal. Entonces, estos 10 mil, estos que están acá, que son los originales, sufrirán un cambio. Pero entonces, ¿cómo paso de 10 mil cuando es normal, a estos 8 mil cuando es anormal? Si justamente son las mismas unidades las que traen, ¿no? Entonces, por eso es interesante e importante calcular el valor del desperdicio. Si yo empecé, si yo metí mil unidades con su respectiva materia prima, vamos a imaginar que, con este dato dado, que yo compré en 10 mil pesos, yo compré en 10 mil pesos, dato dado, estos 10 mil, compré mil unidades. Es decir, cada una, si hago la división, cada una me salió en 10 pesos. Como yo desperdicie, tuve un desperdicio anormal, ¿sí? Tuve un desperdicio anormal, pues si desperdicie 200, ¿cuánto es 200 por el 10? Pues me darán los 2 mil, entonces el valor del desperdicio anormal, será de 2 mil. Entonces, si se dan cuenta, de aquí salen los 8 mil, de lo que tenía considerado, ¿sí? En lo costo original, yo fui a la tienda, compré mil unidades con materia prima, ¿sí? O mil unidades de materia prima, que cada uno me da 10 pesos. Como desperdicio 200, pues como cada uno salía en 10 pesos, pues el costo de la merma es 2 mil. Por lo que yo estaré trabajando con un costo en el periodo, con un costo de manufactura respecto a la materia prima de 8 mil. Ojo, esto es interesante abordar. La cédula de unidades físicas y la cédula de unidades equivalentes, no importa si sea desperdicio normal o anormal. Otra vez, tanto la cédula de unidades físicas como la cédula de unidades equivalentes, no me importa si es un desperdicio normal o anormal. Se sigue trabajando, es un desperdicio. Lo que realmente impacta es justamente el costo de las unidades equivalentes respecto a las materias primas. Otra vez, porque recuerden que nada más el costo al inicio, el desperdicio al inicio, afecta nada más a la primera materia prima porque ahí empieza todo. Desde ahí se origina ese proceso. Entonces, estos 8 mil salieron de justamente el costo original de las materias primas que se tenía aquí, o sea, el costo, este es el original, menos, menos el desperdicio. Y perdón, ahí por letra, esto es desperdicio. Y de aquí saldrán los 2 mil. Sí, que eran las 200 unidades desperdiciadas y cada una tenía un valor de 10 pesos. Y después, esto menos esto, pues justamente me da esos 8 mil. Y ya realizando todo, el coco sigue perteneciendo, sigue teniendo su coco, ese no se afecta. Siguen siendo los mismos datos dados del problema y vean aquí la diferencia entre que hay un desperdicio normal y un desperdicio anormal. Oye, tú dirás, ¿por qué es menor? En este momento, en este momento sí tendría una afectación porque está considerado como tal. Entonces, al final, este desperdicio tendría que tener, se tendría que considerar y tener mucho cuidado cuando se haga este macheo del costo indirecto. Entonces, en conclusión, ese es el efecto del desperdicio normal y anormal al inicio. Ojalá les haya servido este tutorial.